Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruz de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que de esos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la brota llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que de esos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la brota llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que de esos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la brota llena de goce Y cuando venga la brota llena de goce Y cuando venga la aurora llena de goce Que solo tú y yo se fundan en una sola, tu alma y la mía Se fundan en una sola, tu alma y la mía Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere y de verdad No existen dudas, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos ¡Ahí! 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 ¡Adelante Willy Colón! ¡Ahí! ¡Ahí! Música Soñando junto contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio ¿Qué esperaría mil años si fuera tu condición? Pero el tiempo va volando De mi calma a mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Cuando me doy yo te siento ¿Por qué no digas que miento? Porque este amor que te tengo Yo me lo llevo por dentro Sonando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Casi muy juntos Volver a sentir que se ponde en tu alma y la mía En un abrazo Un idilio de amor Arriba el señor Willy Cuarón Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminao Que me tienes tratornao Y cuando baila la murga Oye mamita, qué buena estás La murga de Panamá La murga de Panamá Si no te quitan Y cuando baila la murga Ay, murga pa' aquí, murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Oye, quiero bailar Esta es la murga de Panamá Ay, Panamá, Ay, Panamá Ay, Panamá, Ay, Panamá, Panamá Esta es la murga de Panamá Burga pa' aquí, murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Oye, qué rica, qué buena está Esta es la murga de Panamá Oye, qué rica, qué buena está Oye, quiero bailar Esta es la murga de Panamá 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 Qué buena, qué rica, qué buena mamá Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Esta es la burga de Panamá No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Soy poderosa en televisión Tiene un casero que causa sensación Tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Soy poderosa en televisión Tiene un casero que causa sensación Sabor Aquí está la salsa con changa y rap Que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su casero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Soy poderosa en televisión Tiene un casero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Soy poderosa en televisión Tiene un casero que causa sensación Amor Hay el ejecutivo de este dramático lo embrumó Moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó Y así fue la estrella más destacada dentro del show Falló No pudo en la escena donde había llanto Pues no lloró No cantó en la escena donde había canto Solo dobló Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es ya pa'lante No tiene talento pero es ya pa'lante Ay mira, 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 pero que elegante Mira, 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 pero que elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Ay pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero es ya pa'lante Tiene talento pero es ya pa'lante La, 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 la... No tiene talento pero es muy buena, moza No tiene talento pero es muy buena, moza Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa pa'lante Tiene talento pero echa pa'lante Ay, pero mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa La, 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 la 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 No tiene talento pero echa pa'lante Tiene talento pero echa pa'lante Ay, mira, 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 pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tiene talento pero echa muy buena moza Tiene talento pero echa buena moza Ay, pero mira, 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 como son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas Que tiene un buen cuerpo, razón poderosa Tiene un buen cuerpo, razón poderosa Pronto llegará Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca quedarás Porque no esperaba una enfermedad A los diez años papá se murió Después con mamá paren más allá Y la gente decían al verme llorar No llores ni sé que tu muerte cambiará ¿Y cuándo será? Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando mi suerte quede yo Pero mi vida a otro rumbo cogió Sobreviviendo en una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que buscarse el día Aunque se aconden a la sociedad A la casa te escribe mi amistad No te apures que tu suerte cambiará Oye verás Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Oye verás Pronto llegará Llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Ahora me encuentro aquí en mi soledad Pensando que de mi vida será No tengo sitio donde regresar Y tampoco a nadie quiero ocupar Si el de mí no me vuelve a traicionar Seguro que no puedo fracasar Estoy cantado de tanto esperar Estoy seguro que mi suerte cambiará No sé cuándo será Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Sufrir la parte de mi vida, ya Sin un complejo de inferioridad Por eso no me canso de esperar Pues un día Dios y a mí me ayudará Si el de que se sucede es proche usted A todo el mundo yo le ayudaré Porque tan yo temprano usted verá Como el día de mi suerte cambiará Ya lo verás Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Muchas veces me pongo a contemplar Que yo nunca a nadie le he hecho mal Porque la vida así me ha de tratar Si lo que busco es la felicidad Trato de complacer la humanidad Pero mi dicha que ha sido fatal No pierdo la esperanza de luchar Y seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será Pronto llegará El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Seguro que mi suerte cambiará Repítelo Seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será ¿Cuándo será? 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 ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Para qué voy a leer la historia que ya en las redes nadie quiere ver? ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Te quise, te estuve y te mantuve, pero ya no te quiero, ya no te quiero, bebé. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes alma de papel. ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes alma de papel. ¿Qué, qué, 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 qué? Na, na, na Na, na, na Es el lamento del casanguero, mi coiba de madrugan Es el lamento del casanguero, mi coiba de madrugan Es el lamento del casanguero, mi coiba de madrugan Ese lamento del casacero Hoy va de madrugada Apúrate Chino Juan Que a la fila llaman ya Dice el tongo que esta vez No te quedes tan amarras Haga solo llueva fuerte A la siembra hay que cuidar Que no venga la casaca Tanto esfuerzo a mal lograr Tanto esfuerzo a mal lograr Tanto esfuerzo a mal lograr Es el lamento del casacero Hoy va de madrugada Es el lamento del casacero Hoy va de madrugada Sale la casaca en Coiba Temprano de madrugada La familia está formada La campana sana ya Apura, 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 chino Juan Aquí ya ven, cabo, cabo, llame y llame La tristeza de estar preso Solo el preso la sabe Vengo y va de madrugada En la sucederé de la china Te la they preso la tierra En la suerte de estar preso la tierra Más salgados de la cama En la suerte de estar preso lo único Se va al ropa, apura, 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 impreo, afuuksia ¡Gracias! Cuántos hombres te han llorado, campamento central Cuántas latas de cascados, hay de aquí hasta el catíbal Ay, ya ven, cabo, cabo, ya ven, ya ven Llega un gringo pa' la doce, lo trajeron por fumar Y la trinta y seis, todo prensueno, tener la libertad Es el lamento del calzanguero, mi coiba de madrugan Es el lamento del calzanguero, mi coiba de madrugan En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay, mamá, te pasó Ay, mamá, te pasó En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Allá fueron los bomberos con su campana y su sirena Ay, mamá, te pasó Ay, mamá, te pasó El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela No apagó la vela No apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Pero que, abuela, ¿qué pasaría? Si Tula se quedó dormida y no, pero que no apagó la vela El cuarto de Tula le cogió candela Ay, le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Dale, que voy pa' arriba Pero que traigan a Macho y su gombo Pa' que me traigan los bomberos Tú ves que el que Tula se quedó dormida Y ella quiere que le apaguen ese fuego El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, pero que apagame esa vela Ay, pero que apagame esa vela, mamá Que yo no apagó la vela Apagame esa vela Apagame esa vela El cuarto de Tula le cogió candela Mira, mira, como que se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela 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 El cuarto de Tula le cogió candela Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Que siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que en la vida es un carnaval Que el mal tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar No hay que vivir cantando Carnaval No hay que llorar Oye mi canto Oye mi canto Oye mi canto Oye mi canto ¿Qué te gusta? En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena De aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Africanos en caderas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavo de un español Él les daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegué a mi negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra Oye, no le pegué a la negra No le pegué a la negra Sabe tú también negra No me pegue a la negra Por mi casa negra se le respeta No me pegue a la negra ¡Oye! ¡Mira, macho! No me pegue a la negra ¡Sabroso! ¡Prepárate! ¡Porque esto es candela! ¡Clan del solar! ¡Vaya, macho! ¡Vaya, macho! ¡Vaya, macho! ¡Prepárate! Te gusta el party ¡Ay! ¡Jámate el party ¡Recámate el party ¡Qué Resources y el Brasil! ¡Mira, can todos los amigos! ¡Me gusta el party! ¡Prepárate! Camarilla, 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 Camarilla No le pegue a la negra Por intención de grasa y le respeto No le pegue a la negra ¡Oh, oye! ¡Ahí! No le pegue a la sombra Yo soy el cancante Hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y vagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos, cancante, comienza Me paran Siempre en la calle Mucha gente que comenta Tú estás hecho Siempre con hembras Y en fiestas Y nadie pregunta Si sufro, si o no Si tengo una pena Que llene muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar Que lele Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mis mejores fregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Mis mejores fregones Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Canta mamá Hoy te dedico Mis mejores fregones Mis mejores fregones La vida me ha dado todo Desengaños e ilusiones Hoy te dedico Mis mejores fregones Baila si quieres bailar Canta si quieres gozar Canta mamá Hoy te dedico Mis mejores fregones ¡Ah! ¡Eso! Mis mejores fregones Hoy te dedico Hoy te dedico Escucha mi fregón ¿Qué dices? Hoy te dedico Hoy te dedico Hoy te dedico A ti de ayer Hoy te dedico Amarte es mi condena, cautivo estoy de mi dolor La culpa fue del corazón, que por quererte voy perdiendo la razón Como me finges cariño, ni es el alma vacía No sabe amar, solo mentir Desde el castigo estoy pagando Ya no me importa aunque me engañes He decidido en alejarme Aunque difícil para arrancarme Esta espina del corazón Ya no me importa aunque me engañes He decidido en alejarme Aunque difícil para arrancarme Esta espina del corazón Ya no me importa aunque me engañes He decidido en alejarme Aunque difícil para arrancarme Esta espina del corazón Ya no me importa aunque me engañes He decidido en alejarme Aunque difícil para arrancarme Esta espina del corazón Esta espina del corazón Me lastima mujer Me lastima mujer después de haberte amado tanto Y hoy me botas de tu lado como un perro desconsolado Como me finges cariño, tienes el alma vacía No sabía amar, solo mentir Eres pura maldad diciendo que me amas Cuando hay gozas de placer con otro hombre Allá en mi cama Y ello es, son de calibre Quilate de puesta Y yo no sabía amar, solo mentir Y es que me duelen las entrañas Al verte hoy tan sonriente Al verte hoy tan sonriente Mostrándote ante la gente Con esa idea que piensa que lo amas Como me finges cariño, tienes el alma vacía No sabía amar, solo mentir No quiero saber más si me amaste O cuántas veces me engañaste Eres ese maldito puñal Que desangra sin piedad Eres la maldad El cuerpo de mujer ¿Qué le vamos a hacer? Si sigo siendo cautivo de tu querer El mamá, el mamá El mamá, el mamá La rumba me está llamando Bombó, dile que ya voy Que me espere un momentico Mientras bailo guan, 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 go Dile que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guan, guan, go Eh mamá, eh mamá Azúcar Quimara, 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 quimba, quimba Quimara, quimara, quimba, quimba Quimara, quimara, quimba, quimba Si quiere bailar, si quiere gozar Quimara, quimara, quimba, quimba Quimara, quimara, quimba, quimba Quimara, quimara, quimba, quimba Ay, no bistrasita a mi dulceito Quimbaras, quimbaras, quimbajitos Quimbaras, quimbaras, quimbamba Quimbara, quimbaras, quimbaras A su Fantastic Uno A su Coca Quimareco, quimareco, paquimamá Quimareco, quimareco, paquimamá No baila otra vez, te da bien un cejito Quimareco, quimareco, paquimamá Si quiere bailar, si quiere gozar Quimareco, quimamá Quimareco, quimamá Quimareco, quimareco, paquimamá Quimareco, quimareco, paquimamá Quimareco, quimareco, paquimamá Vamos todos a bailar Al estilo africano Si no lo saben bailar Yo te enseñaré, mi hermano Y a ti te gusta la bomba Y te gusta el martineje Para que bailes ahora Para que africano este bembey Che che colen Qué bueno es Che che co brisa Puerto en la risa Qu講 que zarangu Ahí viene la malanga Cara y chilanga Saca la chilanga Ay yé Sada. Pa changano Checheco Leng Checheco Grisa Puerto en la risa Ahí viene la mananga Saca la chilanga Pachanga no es Oye tú sentado allá Pareces venezolano Ven aquí vamos a bailar Que todos somos hermanos Lo bailan en Venezuela Lo bailan en Panamá Este ritmo es africano Es donde quiera va a parar Checheco Leng Checheco Grisa Puerto en la risa Aquí Zaranga Ahí viene la mananga Saca la chilanga Pachanga no es Checheco Leng Checheco Grisa Puerto en la risa Aquí Zaranga Ahí viene la mananga Chechechilanga Saca la chilanga Pachanga no es Música Música Ya yo sé que te gustó Quieres bailarlo otra vez Báilalo en la punta del pie Báilalo en la punta del pie Y verás que bueno es Ya yo sé que te gustó Quieres bailarlo otra vez Componte bien los zapatos Que los tienes al revés Checheco Leng Que bueno es Checheco Grisa Puerto en la risa Coquizaranga Ahí viene la mananga Carte chilanga Saca la chilanga Pachanga no es Checheco Leng Que bueno es Checheco Grisa Puerto en la risa Coquizaranga Ahí viene la mananga Carte chilanga Saca la chilanga Pachanga no es Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Así sucedió, ausente las palabras, mi cuerpo vibró. Cuando su mano tome, el cielo mire, el brillo de sus ojos, sus labios crecer, así como se puede. Así vendrá, en alas de lucha, y el viento traerá. Hoy te espero, porque el sueño que mi vida imagino, es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrá, sé que vendrá, a vivir nuestro sueño, a hacernos una verdad. Música Hoy te espero, porque el sueño que mi vida imagino, es el mismo sueño que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó. Cuando me enteras, sé que vendrá, a vivir nuestro sueño, a hacernos una verdad. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves. Y que tú nunca me lleves, por siempre, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, siempre, siempre. Quiero que tú me lleves, quiero que tú me lleves. Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me lleves, quiero que tú me quemes Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me quemes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Gracias por ver el video 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 Mira la resuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Porque me haces falta regresar y esta vez por un tiempo indefinido Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Es que sin ti las noches son un fantasma, son un castigo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido En mi pensamiento siempre estás tú, solo tú, solo tú Por eso vuelvo Tú me haces falta por el recuerdo de lo vivido Sí, tú me haces falta si tengo amor que sea contigo Tú me haces tanta falta amor ¡Eso! ¡Sin supiera! Hola, cómo estás Te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si supiera No puedo llevarlo a mi manera Y es como estar cumpliendo una condena Quiero regar tu piel Con mi amor, con mi amor Con mi amor, sabes Te quiero ver en mi canción, en mi canción Cada paso un respiro es para ti Me he entregado Me he entregado a tu camino No soy de ti Sin supiera Sin supiera No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Es como estar cumpliendo una condena Es como estar cumpliendo una condena Si supiera Si supiera Si supieras Mi amor, por ti Mi amor, por ti mujer Me desespera Quiero regar tu piel Con mi amor Si supiera Si supiera Si supiera Mi amor, por ti mujer Me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que ser que tú quisieras Para no sufrir de pena Si tú supieras mi amor Otra vez Si supiera Si supiera Mi amor, por ti mujer Me desespera Fue el pensamiento de mi Para estar dentro de ti Si supiera Mi amor, por ti mujer Me desespera Ya no duermo Me des pelo Te tanto a pensar en ti Solo por ti Oye, peruana, venezolana y colombiana Ya ni duermo Si supiera Si supieras Que te quiero ver Si supieras Si a mi lado tú estuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Si supieras Si supieras Si supieras Si supieras Si supieras Que te quiero ver ¿Qué te loco? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!